Una mezcla de emociones se vive en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a la llegada de gran cantidad de inmigrantes ecuatorianos provenientes de diversas partes del mundo. ¡Ecuador mi país! ¡Ecuador mi país! Euforia, algarabía, un derroche de emociones se percibe a la llegada de los seres amados que radican en otros países, como Marta Mendoza, que vive desde hace 15 años en Italia y regresa a Ecuador luego de tres años. ¡Ay, es lo más lindo! ¡Esta es mi tierra, mi tierra! ¡Esa! ¡Ecuador mi país! Pero igual le agradezco mucho a Italia porque es todo lo que me ha ayudado a hacer lo que estoy ahora. En este vuelo proveniente de España, con conexión en Colombia, arribaron compatriotas de diversas partes de Europa. Llegaron al país para compartir con sus familiares la Navidad y el fin de año. Disfrutar de todos los momentos y llevármelo en mi corazón. ¿Cómo se siente pisar tierra ecuatoriana? ¡Oh, me siento grandiosa! ¡Amo mi país! Muy contento, muy feliz, muy regocijado de tener a mi madre junto. ¿Hace cuánto tiempo viviste? Hace dos años. De Milano. De Milano. ¿Cuánto tiempo viviendo por ahí? 15 años. Muy contenta. Fuertes abrazos, lágrimas y risas. Es el reencuentro familiar que propicia estas festividades de diciembre. Informó Marcela Maquilón.